¡Hola a todos! Aquí Meijo Ferroviario. ¡Saludos cordiales! Treneando por... ¡Zamora! La que no se conquistó en una hora. Una de las fachadas de estación más bonitas de toda España. El interior un poco pequeño pero acogedor. Una estación donde lo nuevo y más moderno convive con lo antiguo. Jornada muy fría. Primero con nieve, luego con lluvia y más tarde con un viento bastante molesto. Jornada desapacible. Pero el espíritu terenero puede con todo. Aquí vemos la salida de la estación dirección Medina del Campo. A la derecha las vías de ancho ibérico, que son dos, y a la izquierda las de ancho internacional, que son tres en total. La playa de vías antigua llegó hasta este solar que tenemos aquí. Los andenes están muy bien cuidados, son anchos, amplios y en muy buen estado. Todavía quedan algunas reliquias del pasado, como esta rotonda, donde antiguamente una vía iba hasta esta herinera que está contigua a la estación. Vista desde uno de los puentes cercanos. Arriba de la imagen podemos ver una topera con vía de ancho internacional. A la derecha podemos ver la base de Adif en ancho ibérico, las dos vías de ancho ibérico también, y el resto son vías de ancho internacional. Salida de la estación dirección Galicia. Y desgraciadamente aquí vemos la antigua salida dirección Salamanca. Vemos que la vía está desmantelada en un tramo. Una pena. Hasta no hace mucho tiempo existió en este punto un cambiador de ancho. Los andenes están impecables. Y nos vamos a las circulaciones. Vamos que nos vamos. Primer tren de la jornada. Enổ. Eso es justo. O скорigkeit. Uno abraza delingo. Eso es justo. Y, más hora de каждый ahí estaré. En el distritotitro con vía de inflamación previsional de la viajo. Ereco está con vía de mi threshold. De gran professionalcents. Sería antes de la recuperación. Los trenes de la serie 730 híbridos son los más habituales en esta línea. Además fue la primera línea en la que funcionaron ya hace un tiempo. Aquí tenemos otro en sentido contrario. Hace años, cuando empezaron sus servicios estos trenes, dieron algunos problemas, pero una vez subsanados han dado un muy buen resultado. Contracarriles para que la vía esté derecha, entre una zona de balasto y otra en placa. Y primera sorpresa de la jornada, un tren Hablo de la serie 106, haciendo pruebas por tierras zamoranas. El tren Hablo se hizo de rogar porque estuvo estacionado como más de una hora. La provincia de Zamora, además de ser fría, es bastante ventosa y la verdad es que sufrimos un frío bastante intenso. Nuevo tren Albia de la serie 730 de Renfe. Sin lugar a dudas, la serie de trenes que más se identifica con este itinerario entre Madrid y los destinos de Galicia, como Vigo, La Coruña, Lugo, Ferrol, entre otros. Todos estos trenes que hemos visto circulan por la línea de alta velocidad. El único tren que circula por la vía convencional Medina-Puebla de Sanabria es un tren de media distancia realizado con un TRD de la serie 594. Y muy de vez en cuando, algún tren de mercancías de la empresa Low Cost Rail. Además, hay buenas noticias para esta línea porque va a recibir unas inversiones bastante interesantes. Como el tren Hablo no salía, pues me acerqué a él a tomar algunos detalles para verlo más cerca. Un color bastante más bonito que el blanco pasado de moda que utiliza Renfe. Como antes comentaba, la línea convencional Medina del Campo-Zamora-Orense va a recibir inversiones para poner fibra óptica en la línea y mejorar el tráfego. No todos los albia que circulan por Zamora son de la serie 730. Aquí podemos ver cómo entra uno de la serie 130 procedente de Vigo. Y ahora sí, después de el habituallamiento de la tripulación, el tren Hablo prosigue con sus pruebas. Vamos a ver. 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 Saliendo de Zamora, en dirección a Orense, sobre el río Esla está el espectacular viaducto Martíngel. Hoy en día tan sólo circula algún que otro tren de mercancías y el tren de media distancia entre Valladolid y Puebla de Sanabria. Vamos a recordar unos trenes que circularon hasta hace relativamente poco. Aquí vemos el Talgo, Madrid, la Coruña Vigo-Pontevedra. Y aquí uno de los primeros trenes de la serie 730 en un viaje de pruebas. Espectacular el viaducto Martíngel y su entorno. Muchos temíamos que la línea convencional Medina-Zamora-Orense podría correr la misma suerte que otras líneas como la Madrid-Cuenca, pero afortunadamente no va a ser así. Va a haber una inversión para mejorar la línea. Y aquí podemos ver uno de los primeros servicios comerciales que realizó la serie 730, no solamente en esta línea, sino en toda España. Al principio la circulación era doble. Parte de la composición iba a la Coruña y otra de las ramas iba a Vigo y a Pontevedra. Al principio solo había dos trenes diarios. Afortunadamente el tráfico ha ido en aumento. Y otro tren desaparecido, el tren de la serie 594 TRD cuando llevaba fuelle. Aquí vemos realizando un servicio entre Valladolid y Puebla de Sanabria. Esperemos que en los próximos años, gracias a la inversión en fibra óptica y en la mejora de la circulación, podamos ver buenos trenes de mercancías. Aquí vemos una circulación del tren al Andalus. Es de hace ya algunos años, pero es espectacular ver un tren de estas características en este viaducto. Este intermedio fotográfico merecía la pena. Aquí vemos otro de los trenes turísticos, el tren de la Frasa, que también pasó por este magnífico lugar. Aunque este vídeo se va a centrar en la estación, he considerado conveniente hacer una referencia a este gran viaducto, a esta gran obra ferroviaria. Y aquí el tren Prestige, que también estuvo por este lugar. Dar las gracias a la Asociación Ferroviaria Zamorana por la colaboración para poder realizar este vídeo. Muchas gracias. El sábado fue un día especial en tierras zamoranes, por la circulación del tren de los 80. Estas imágenes son cortesía de la Asociación Ferroviaria Zamorana, ya que este día no pudo estar en Zamorana. Muchas gracias. Fantástico sonido. El tren llegó hasta la estación de Carvajales de Alba y allí tuvo que realizar una inversión de marcha. La locomotora 3133. Las míticas 3000. Aquí vemos la finalización de la maniobra. Y por supuesto, mi felicitación y todo mi apoyo a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, por este magnífico trabajo. Da gusto poder ver este material histórico. Gracias por ver el video. Gracias por ver con laάλstica. Haciendo oficiam. Sí señor. Aquí vemos. Además a esta locomotora, 333-107, le tengo mucho cariño, ya que estuvo en Salamanca muchísimo tiempo. Y ahora un curioso cruce en la localidad de Toro. ¡Gracias! Esta vez este servicio con un 599, cuando lo normal es un 594. Esta línea tiene un débil tráfico de mercancías, pero quería poner alguno en el vídeo. Muchas gracias a la Asociación Ferroviaria Zamorana por las imágenes. Y segunda jornada de Meijo Ferroviario en tierras zamoranas. Continuando al hilo de los trenes de mercancías, fuentes de Yadif y de la Asociación Ferroviaria Zamorana me han dicho. Que el tren tramesa suele circular, o bien con tracción de Midway, pero también con tracción de Cap-Train. Además también circula de vez en cuando un tren de contenedores de Maersk, traccionado por una locomotora de Low-Cost Rail. Los trenes de la serie 730, símbolo de esta línea. Este además iba con retraso, con unos 20 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Además, este tren Alvia va a protagonizar un cruce con un tren AVE procedente de Orense. ¡Gracias! Y después de la salida del tren serie 730, sale el 112 AVE. ¡Gracias! 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 Saliendo de la estación de Zamora, dirección Orense, hay un tramo que es de tres carriles. En la zona de la izquierda es donde estuvo el cambiador de ancho. Y al fondo, el primer túnel de la línea. Entrada a la estación de Zamora viniendo desde Orense. Y nuevo tren desde el túnel número uno. Y aquí... Y aquí... Su inverso. El túnel que vimos antes era ya antiguo, de la antigua línea convencional y fue adaptado también para alta velocidad. Este sistema híbrido de talgo es un sistema bastante consolidado. Y llegamos al último tren del vídeo. Dar las gracias a la Asociación Ferroviaria Zamorana por su colaboración. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartir y hasta el próximo vídeo.